Quisiera yo saber En donde se han quedado tus besos Por no comprender Que el amor hay que tomarlo en serio Pues bien, ya olvidé Aquel día en que nos conocimos Ya se me olvidó Los miles de besos que nos dimos Ya ni me acuerdo Si alguna vez Te dije que te amaba tanto Si alguna vez Por ti derramé tanto llanto Y que en las noches No podía yo dormir Ya ni me acuerdo Si alguna vez Mi boca produció tu nombre Y si te miro De la mano con otro hombre De veras que me pondría yo a reír Pues bien, ya olvidé Aquel día en que nos conocimos Ya se me olvidó Los miles de besos que nos dimos Ya ni me acuerdo Si alguna vez Te dije que te amaba tanto Si alguna vez Por ti derramé tanto llanto Y por las noches No podía yo dormir Ya ni me acuerdo Si alguna vez Mi boca produció tu nombre Y si te miro De la mano con otro hombre De veras que me pondría yo a reír Los miles de beso A ni si te maba tanto Y si alguna vez U linear Gracias por ver el video.